Hola, pues hoy te quiero hablar de un personaje súper especial, no es un superhéroe pero creo que es mejor, pues es San Miguel Arcángel. Mira, hace unos días, bueno ya meses, fui con una hermana a mi casa, entonces llegamos a la ciudad, es una ciudad grandísima, peligrosa y bueno, llegamos ahí y nada, iba yo con una hermana a mi casa pero otra más, entonces estábamos en el aeropuerto, tres hermanas, con todas las maletas y todo por todos lados, entonces nada, eran las cuatro de la mañana, pues estábamos así como dormidas y todo y de repente, yo no sé cómo lo hice, pero dejé la mochila donde estaba el dinero, los papeles y todo lo importante pues ahí en el suelo y empezamos a caminar y las tres nos dispersamos, o sea dos por un lado y una por otro lado, entonces llegamos a los taxis, ya íbamos a coger nuestro taxi y en ese momento digo, oh oh, la mochila y yo, la mochila, ¿dónde está la mochila? Pues nada, que regreso, digo yo, ay Dios mío, bueno nada, dejé a la hermana ahí, me fui corriendo, eran como 100 metros o 150 metros donde la había dejado y fue una cosa preciosa porque regreso y junto a la mochila había un guardia de seguridad, eso es impresionante porque el guardia no estaba ahí, o sea, bueno sí, ya después estaba, pero en una ciudad tan peligrosa que yo hubiese dejado una mochila sin nadie, ahí, solita, ¿no? y yo regreso y hay un guardia de seguridad junto a la mochila, ni la tocaba ni la miraba simplemente él estaba ahí, de pie, yo llegué despacito, agarré mi mochila y me fui, ¿no? pero después pensaba, dije, madre mía, o sea, es el Señor cuidándonos y para mí este guardia de seguridad, pues yo creo que era San Miguel Arcángel, ¿no? que siempre está cuidándonos y que, bueno, yo le quiero mucho y le tengo mucha fe pero que fue un cuidado de Dios tremendo porque en una ciudad como la que estaba, ¿no? una mochila así, pues, vamos, no duran ni 10 segundos y ahí duró más tiempo, ¿no? y entonces, pues, fue un regalo del Señor y su cuidado Fernando Pérez Gracias por ver el video.